Cuba Información Un asesinato de 168 líderes y lideresas sociales. Un reciente informe de Naciones Unidas denuncia 63 muertes y 60 casos de violencia sexual, la mayoría a manos de la Fuerza Pública en las protestas de abril en Colombia. País donde 554 mil menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Pero es Cuba libre de masacres, de violencia policial extrema y según UNICEF, única nación de América Latina sin desnutrición infantil severa, la señalada por el Parlamento Europeo. Que tampoco ha condenado al gobierno saliente de Chile, cuya policía causó en las protestas de 2019 460 víctimas por trauma ocular. Hace unos días se suicidaba una de ellas, el joven Patricio Pardo, que había perdido un ojo. Ahora imaginen la dimensión mediática de este suicidio si se tratara de un disidente de Cuba. Más hechos de coherencia de la élite política europea. En noviembre, días después de celebrar el aniversario de la caída del Muro de Berlín, 12 gobiernos pedían levantar un muro para frenar la emigración en la frontera de Polonia con Bielorrusia. En la Europa que nos aburre con sus lecciones de libertad de prensa, el satélite Eutelsat cancelaba hace unos días la señal del nuevo canal Rusia Today en alemán, por orden del gobierno alemán. Días antes había sido eliminada de la plataforma YouTube. Y es que el espacio que ofrece este canal ruso a las voces alternativas al pensamiento único occidental se ha vuelto ya demasiado peligroso. Noticias de cubanas y cubanos en el capitalismo que funciona A finales de noviembre, la cantante cubana Dayami Lozada era asesinada en Cancún, México, donde según la prensa local se registra una veintena de homicidios por semana. De haber ocurrido en Cuba, ¿de quién sería la culpa? Del socialismo, por supuesto. El ex beisbolero cubano Oscar Macías, que tras ser sancionado por las autoridades deportivas de la isla en 2003, emigró en Balsa, Estados Unidos, hoy mendiga en las calles de La Habana. No, de Miami. El reggaetonero cubano Chocolate MC, que en septiembre sacó una canción insultando al presidente Miguel Díaz Canel, hoy se encuentra en una prisión de Florida por violencia machista. Tan machista y denigrante como los videoclips de este representante de la disidencia musical cubana, Made in Miami. Por último, mencionar el caso de Rodel Aguilera Mederos, camionero cubano condenado en Estados Unidos a 110 años de prisión por un accidente causado tras un fallo técnico en su camión. Es el Estado de Derecho que, no se repiten, no existe en Cuba. En Estados Unidos, con solo el 4% de la población mundial, está el 40% de todas las armas en manos de civiles, 120 por cada 100 habitantes. Resultado, hay 43.000 muertes al año por dicha causa. Y la Asociación Nacional del Rifle se encarga de financiar a quienes, desde el Congreso, defienden que todo sigue igual. Entre ellos, legisladores cubanoamericanos como Marco Rubio, Carlos Curbelo y Mario Díaz-Balart. Los mismos que impulsan el bloqueo y piden una intervención en Cuba, para que un día, en este país, pueda haber tantas muertes por armas de fuego como en Estados Unidos. Allí, en la ciudad de San Francisco, se ha declarado el estado de emergencia en el céntrico barrio de Tínderland, tras el fallecimiento en lo que va de año de 600 personas por sobredosis de fentanilo y por las elevadas cifras de asaltos y tiroteos. ¿Leemos que el sistema no funciona? Ahora, imaginen que se tratara de Oguín o La Habana. Por cierto, según Google, en Cuba, un país del llamado tercer mundo y bajo bloqueo, hay una esperanza de vida mayor que en Estados Unidos, que también han sido superados por China, donde en 1960 se vivía, como promedio, 26 años menos que en Estados Unidos. En 2019, el Índice de Seguridad de Salud Global, elaborado por equipos expertos vinculados al Centro John Hopkins para la Seguridad de Salud y AdEconomics, colocaba a Estados Unidos como el país mejor preparado del mundo para enfrentar una pandemia, hasta que llegó esa pandemia. Y en el país mejor preparado han fallecido ya 817.000 personas, casi cuatro veces más en proporción que en esa pequeña isla a la que los Estados Unidos limitan el acceso a medicinas y suministros médicos, y que hoy presenta la más baja tasa de letalidad por COVID-19 de toda América. Cuba, ¿qué sistema era el que no funciona?